Es una entrega dentro del programa nacional del Plan Primera Infancia que del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, junto con la Subsecretaría de la Mujer vuelca estos insumos, estos beneficios a los diferentes jardines maternales y es así que hoy entregamos a tres jardines maternales de diferentes municipios de la provincia hoy nos tocó Campoviera, El Dorado y San José pero ya la mayoría de los municipios provinciales han sido beneficiarios y los que no están en proceso, ya tenemos varios pendientes también y los dos ejes fundamentales de este plan son fundamentalmente la estimulación temprana y la correcta alimentación, siempre en conjunto con la Nación, Nación, provincia y municipios llevamos en la provincia más de mil chicos bajo el beneficio de este programa Es un momento propicio, más allá de la entrega de las cuestiones que tienen que ver con equipamiento, infraestructura sino para el reconocimiento de quienes trabajan en los centros de primera infancia de toda la provincia y en todos los municipios, así que, bueno, un poquito compartiendo con ellos esta mañana y el reconocimiento a ellos porque sin ellos sería muy imposible llevar adelante este tipo de políticas públicas La característica principal que tiene este tipo de programas que es la articulación de los diferentes niveles del Estado No solamente en lo que hace a municipio, provincia, nación, sino también en lo que hace dentro de las propias estructuras conjugar la tarea en conjunto de educación, de salud, de desarrollo social, del área de seguridad de las áreas municipales, de muchas de ellas y depende de la impronta que le da cada uno manteniendo un tipo de desarrollo pero lo más importante es saber que estos son lugares donde se pueden cuidar inculcar muchos valores en niños desde los 45 días hasta los 4 años